La paz con justicia, la paz con dignidad, la paz con amor, la paz con solidaridad, la paz con cristianismo, socialismo y solidaridad. Estas notas musicales que han sido recreadas por la poesía de Rosario, son las notas musicales de John Lennon, un luchador por la paz, que levantó la bandera de la paz cuando el norte revuelto y brutal desangraba a Vietnam. ¿Cuántos años, cuánto tiempo, luchando por la paz, aspirando a la paz, entregando la vida por la paz, y lo que cuesta, lo que cuesta alcanzar la paz? Hoy más que nunca el mundo, la humanidad entera, demanda paz, paz, paz con dignidad, paz con trabajo, paz con justicia, paz con unidad de toda la gran familia del planeta Tierra. ¿Qué tanta falta hace esta paz en estos momentos? Cuando, multiplicándose, el armamento atómico, se hacen amagos de guerra con ese armamento atómico. De parte de los que poseen el armamento atómico, de los mayores poseedores del arsenal atómico, se hacen esos amagos. Y el mundo lo que reclama es paz. Para llegar a la paz hay que partir de un principio. Y es que ya en estos tiempos no hay guerra posible con armamento atómico que permita la sobrevivencia de la especie humana. eso ya no es posible. Por eso es que tenemos que cuidar tanto la paz en el mundo y cuidar tanto la paz en nuestra región, en América Latina, en el Caribe, y cuidar la paz aquí en Nicaragua. Con paz podemos, como lo hemos venido haciendo, ir enfrentando los grandes retos que nos impone la pobreza, la extrema pobreza, que no son más que fruto del modelo económico que sigue rigiendo, se sigue imponiendo sobre nuestro planeta. hoy las crisis económicas sacuden. Dios quiera que se piense seriamente en salvar esta crisis económica no tratando de salvar al modelo que tanta pobreza, tantas guerras y tanto desastre le ha provocado a la humanidad, sino cambiando el modelo por un modelo lleno de amor, de justicia, de solidaridad. Esta noche, queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, estamos celebrando en esta histórica plaza de la revolución un nuevo 19 de julio. Aquel 19 de julio del año 1979 tuvimos que recurrir a las armas armas para derrotar a la tiranía impuesta por el imperio. Ahora, hemos recurrido a la verdad, a los hechos, los que temían los que temían antes del año 2006, de las elecciones del 2006, que un retorno del Frente Sandinista significaría de nuevo la guerra. Hoy están más que convencidos, que la guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. Como dice nuestro himno, que no corra sangre de hermanos. Y en estos cinco años de gobierno, hemos estado trabajando todos, todos, el pueblo presidente. Lo dijimos en la Plaza de la Fe de Juan Pablo II, el 10 de enero del año 2007. Y lo repetimos hoy aquí, en esta gloriosa Plaza de la Revolución. El pueblo presidente. El pueblo presidente. El pueblo presidente. Los trabajadores presidentes, los campesinos presidentes, la juventud presidentes, las mujeres presidentes, los productores presidentes, los empresarios presidentes, todos los sectores de la sociedad nicaragüense, los comerciantes, los transportistas, todos presidentes. El pueblo presidente. También, Oto de la Rocha, querido hermano. Aniceto Prieto, presidente. Y también Pancho, presidente, claro. Todos presidentes, claro que sí. Todos presidentes. Todos. Todos. Y no hay que temerle al poder del pueblo. No hay que temerle al poder del pueblo. El poder en manos del pueblo es lo que nos ha permitido pasar estos cinco años con una gran estabilidad en esa gran alianza de trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, cooperativas, comerciantes, empresarios, todos los sectores de la sociedad nicaragüense. independientemente de banderas políticas, dijimos, vamos a atacar la pobreza, vamos a conquistar la estabilidad, vamos a sacar adelante a nuestra patria, y lo estamos haciendo porque así lo decidimos. y esta es una alianza poderosa. Sobre todo cuando el mundo enfrenta grandes crisis provocadas por el modelo el capitalismo salvaje. Así lo llamó su santidad Juan Pablo II capitalismo salvaje. Ya no es posible, ya no hay espacio en este planeta para el capitalismo salvaje. el espacio que tiene que irse abriendo es un nuevo espacio donde el principio de la complementariedad, la solidaridad, la no condicionalidad de la cooperación, el intercambio justo, el mercado justo, la no aplicación de sanciones económicas por razones de orden político, es eso lo que va a determinar un futuro de paz y un modelo donde los organismos internacionales que son hoy instrumento del actual modelo esos mismos organismos pueden convertirse realmente en instrumentos en favor de la vida y el progreso de nuestros pueblos. Pero para eso tiene que haber un cambio de modelo. Mientras se empeñen en mantener con vida un modelo que nos está diciendo que ya es, está en agonía y que en las actuales condiciones de nuestro planeta pobreza, hambre, mortalidad infantil, desempleo, se vuelve altamente explosivo para todos, para ricos y para pobres, se vuelve altamente explosivo. Por lo tanto, no hay más camino que buscar cómo establecer un modelo de justicia, un modelo solidario, un modelo socialista como el que aquí humildemente estamos desarrollando. Somos un país pequeño, con una población pequeña, pero empeñados en dignificar a todos y todas las familias nicaragüenses. Empeñados en dignificar a la juventud nicaragüense. Empeñados en dignificar y empoderar a la juventud y a las mujeres nicaragüenses. No es tarea fácil, no es tarea fácil, pero hemos venido avanzando y no es casual que tengamos en la junta directiva de la asamblea nacional a un compañero, compañero René, presidente de la asamblea y cuatro mujeres, cuatro mujeres. Si agregamos los otros dos directivos que ya fueron electos y no asistieron a esta sesión, las mujeres quedan en mayoría, porque son cuatro mujeres y tres varones. Igual la cantidad de diputadas mujeres que ha incorporado el Frente Sandinista a la Asamblea Nacional no tiene antecedentes en la historia de nuestro país. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Nosotros lo hemos reivindicado como un principio. Hemos hablado de cuotas y nos hemos comprometido con cuotas y no las cumplíamos. y hemos hablado de la necesidad de que el Frente también en sus estructuras tenga mujeres, que los sindicatos tengan mujeres en sus órganos de dirección y no ha sido fácil. Yo diría que aquí con esa definición con esa definición del Frente Sandinista de empoderar a la juventud y a las mujeres. Ha sido determinante, determinante el mensaje de la compañera Rosario para que le cumplamos a los jóvenes y a las mujeres. nos sentimos contentos, honrados, con altos dignatarios de diferentes regiones que hoy nos acompañan. de España, de España, de España, Felipe, Felipe, su Alteza, el Príncipe. España, un pueblo solidario. un Estado, una política solidaria con Nicaragua. Lo reconocemos. Te lo comentaba él. Y cuando nos hemos encontrado con el Rey, aún en momentos de mucha polémica, al final, sabemos entendernos. sabemos entendernos. Sabemos entendernos porque España, realmente, está presente en esta misma lengua con que nos estamos comunicando. y como decía Darío, aquí tenemos ahora a Rubén Darío y a Sandino, y allá, Carlos, y Carlos aquí, los restos de Carlos, la Catedral, aquí en la Catedral, donde oficiaba su eminencia. Y... les decía que España ha mantenido en todo momento, en todo momento, independientemente de quien gobierne en Nicaragua o de quien gobierne en España, ha mantenido una cooperación incondicional. Incondicional. y... tenemos aquí, bueno, llegó desde España, llegó Felipe para acompañarnos en este día. Felipe con toda su juventud, toda su juventud. Y... a través de él, les enviamos nuestros saludos al pueblo español, que está librando una batalla dura. al pueblo español, al gobierno español, a Juan Carlos, a la reina Sofía, que han estado tan vinculados con Nicaragua. Y... con nosotros tenemos aquí a otro jefe de Estado. a otro jefe de Estado, a otro jefe de Estado, al cual le agradecemos de sobremanera. Se lo agradecemos de sobremanera. La decisión que tomó de acompañarnos. tenemos... ... ha librado una batalla. Ha librado una batalla. Una batalla por la vida. Ha librado una batalla por la vida. Y ha librado una batalla por la vida de manera integral, porque no solamente se trata de su propia vida, sino que se trata de la vida de su pueblo y de la vida de nuestros pueblos y de los pueblos del mundo. Nuestro querido hermano, comandante, presidente, Hugo Chávez Prías. Voy a dejar de último al vecindario, le damos de último a los vecinos y darle la bienvenida en momentos muy difíciles para su país, para su región, para la paz del mundo. Una revolución, lo hemos dicho desde el primer momento, somos revoluciones gemelas, Irán y Nicaragua, ambas triunfamos en 1979. El presidente, Amur Amadimillado. Han tratado de darle muchas interpretaciones a la visita del presidente. Aquellos que todavía no entienden que es necesario, que es necesario buscar un camino auténtico, auténtico hacia la paz. Fíjense, estoy seguro, estoy seguro, que así como se han establecido acuerdos entre los Estados Unidos, Rusia y otras naciones que son poseedoras de armamento atómico, para ir reduciendo. Pero, claro, los que vayan reduciendo los niveles de armamento siguen siendo suficientes para hacer volar mil veces el planeta. Pero, bueno, hay una voluntad. Hay una decisión, hay acuerdos. Que de repente, los acuerdos se ponen en riesgo porque, por un lado, lo que se hace bien con la mano, se hace mal con el pie. Y empiezan a colocar cohetes. Cohetes que nos están amenazando a Irán, están amenazando a la Federación Rusa. Están amenazando a la Federación Rusa. Claro, el foco es Irán. Y el foco es Irán porque Irán tiene petróleo. Así de sencillo. Irán no tiene armamento atómico. No tiene bombas atómicas. No las tía. Recordemos lo que pasó en Irak. Irán juraron que el presidente Saddam Hussein que en paz descanse, que el presidente Saddam Hussein tenía armas atómicas. Lo juraron, lo aseguraron. Y a partir de ahí, lanzaron una invasión. Y han tenido que admitir los que lanzaron esta invasión que no había tal armamento atómico. Derecho, si tienen los pueblos para desarrollar la energía atómica para fines pacíficos. Claro que sí. No se le puede negar ese derecho a ningún pueblo. Guardando, lógicamente, hoy, mayores índices de seguridad, sobre todo después creo que han sido dos grandes catástrofes la de Chernobyl y la última que se produjo en Japón. Un pueblo hermano también. Un pueblo que ha mantenido una cooperación con Nicaragua sin condiciones, incondicional. Nuestros saludos para la delegación de Japón. para el primer ministro, para el emperador. Y ya sabemos lo que aconteció en Japón después de ese terrible maremoto, tsunami. se fracturó la planta de energía atómica que genera con fines pacíficos y los riesgos que eso significa en primer lugar para el mismo pueblo japonés, luego para los países vecinos. entonces, en todo caso, habría que empezar un debate sobre la conveniencia o inconveniencia de continuar con la energía atómica para fines pacíficos, en este caso, para generar la luz que tanta falta hace, la energía que tanta falta hace. Hay países en Europa donde ya se debate el tema como readecuar, como España lo que ha desarrollado sobre todo energía eólica. No sé si tienen ustedes plantas atómicas. ¿Tienen España? Pero tienen muchas plantas eólicas. La planta eólica no tiene ningún riesgo en ese sentido. Son las que hemos estado instalando aquí en Nicaragua también las plantas eólicas. Pero fíjense bien, yo veo la solución a este conflicto que se ha venido armando una verdadera conspiración en contra de Irán que a final de cuentas va contra toda la región y va contra la paz del mundo. Estoy seguro, estoy seguro que si se empezase a negociar que el único país que en toda esa zona tiene armamento atómico que es Israel y todo nuestro cariño todo nuestro respeto para el pueblo de Israel claro que sí y el pueblo de Israel ha marchado por las calles pidiendo la paz pidiendo la paz y pidiendo que no se siga masacrando al pueblo palestino con sólo que se empezase a promover una negociación en la región en la que se estableciesen los pasos para que Israel vaya renunciando destruyendo ese armamento atómico estoy seguro que eso le llevaría unos aires de paz inmenso a esa región estoy seguro pero fíjense bien al que tiene las armas atómicas no se le llama ni la atención al que está desarrollando la energía atómica con fines pacíficos a ese se le amenaza y se le acusa igual a como se hizo con Israel y esa historia no se puede repetir no se debe repetir no se debe repetir el pueblo Irán es un pueblo con una historia con una cultura milenaria mucho le debe occidente a la cultura milenaria del pueblo persa mucho debe y nos decían comunicados que salieron del departamento de estado de los estados unidos que nosotros aconsejáramos a la presidenta madrina yada pues si presidente yo le aconsejo proponga que se empiece a desarmar Israel del armamento atómico y estoy seguro que usted hasta a última hora hasta puede renunciar a esas plantas de energía atómica pero que renuncie Israel que destruye a Israel ese armamento atómico Cristo no dijo nunca dijo Cristo Israel ármate ármate hasta los dientes ármate con bombas atómicas nunca lo dijo Cristo Cristo lo que predicó fue la paz la reconciliación el amor y por eso lo asesinaron Cristo fue asesinado asesinado y se han convertido se han cometido crímenes crímenes horrendo horrendo cobardes y lo más terrible es la forma en que algunas naciones algunos países abordan esos crímenes nosotros somos leales somos leales con la justicia con la amistad con la hermandad y el año pasado de la forma más brutal más brutal fue asesinado un jefe de estado en Libia de la forma más brutal con los medios de televisión solazándose con el crimen un crimen o sea no si había acusaciones pues lo lógico era detenerlo y procesarlo al final de cuentas como prisionero de guerra porque ahí lo que se estaba librando era una guerra contra una coalición de potencias extranjeras agrupadas en la OTAN esa es la realidad es la verdad es la verdad la OTAN que tenía que ir a hacer la OTAN a bombardear Libia que porque habían refriegas porque habían muerto entonces tendría que estar la OTAN bombardeando medio planeta porque donde no hay refriegas donde no hay muerte de repente hasta el tema de la lucha contra el narcotráfico le sirve a la OTAN como un pretexto excepcional para ocupar militarmente un país y si el país no se quiere dejar ocupar bombardearlo porque ese país ya está tomado por los narcotraficantes y ese es un problema que estamos enfrentando los centroamericanos los mesoamericanos los suramericanos todos estamos enfrentando este problema y las mayores víctimas de este problema somos los países más frágiles porque el cordón centroamericano es el cordón más frágil México que es un país con mucha fuerza económica ya vemos como está siendo sacudido aquí está la canciller de México Patricia saludos al presidente Felipe Calderón estuvimos reunidos hace poco en México tratando este tema y todos coincidíamos ahí que somos víctimas no víctimas y se nos reexige se nos reclama se nos quiere medir en cuanto a si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo y quien reclama quien mide a la potencia del norte por su capacidad por su eficiencia para controlar el narcotráfico para controlar el consumo para controlar la corrupción porque ese es un sistema que está corrupto claro que está corrupto y es todo no es algo que me está saliendo de forma espontánea son análisis escritos en los mismos Estados Unidos sobre cómo el sistema está carcomido como los narcotraficantes y los mercaderes de la droga tienen comprados ahí a altos funcionarios sino cómo explicarse que la droga ingrese a territorio norteamericano sino cómo explicarse que la droga circule por las ciudades norteamericanas si tienen la policía más poderosa del mundo si tienen la tecnología más avanzada del mundo si tienen los recursos militares más desarrollados del planeta ¿por qué no utilizan todas esas capacidades que hoy están utilizando para desplazar sus barcos de guerra hacia otras regiones donde ya ha fracasado esta política de ocupación fracasó en Irak ya está fracasada en Afganistán ¿por qué no concentran esfuerzos y recursos para controlar ellos el consumo? ¿por qué hay que asumirlo con toda claridad mientras ellos no controlen el consumo nos van a seguir contaminando envenenando la región va a continuar y es un asunto de voluntad política de voluntad política no es fácil claro no entendemos por los inmensos intereses poderes que hay en los Estados Unidos a los cuales les favorece la industria bélica la industria militar y los otros que están comprometidos hasta los tuétanos con lo que es el narcotráfico hacen negocio hacen riqueza hacen riqueza son situaciones que están afectando a todas nuestras naciones a todos nuestros países y nos reclaman nos reclaman a nosotros y tenemos que trabajar realmente en una estrategia integral donde los países consumidores que están en los en las naciones desarrolladas y en el caso de nuestra América en los Estados Unidos de Norteamérica que establezcan la forma ellos tienen las capacidades para encontrar la forma de controlar el consumo controlando el consumo inmediatamente eso va a empezar a desintoxicar toda esta región porque mientras tanto tenemos que estar librando esta batalla librando esta batalla con recursos que deberíamos estar destinando al combate a la pobreza con recursos que deberíamos estar dirigiendo a programas sociales a programas de infraestructura a carreteras caminos energía integrando nuestra región centroamericana integrándonos ahora que se abren las puertas con la comunidad de estados latinoamericanos integrándonos en la comunidad de estados latinoamericanos y nos acompañan hermanos que enfrentan problemas comunes el primer ministro de Aruba Mike Mike Emma Mike Emma el primer ministro de Curacao Jared aquí está el primer de Curacao hemos conversado con ellos hemos conversado con ellos primera vez que visitan nuestro país nos sentimos muy contentos de recibirlos y tenemos problemas comunes tenemos aspiraciones comunes también ellos de turismo saben mucho de turismo saben mucho ya estamos haciendo planes ahí para trabajar en esa dirección el tema del turismo nos acompaña también un hermano un hermano que con el tiempo la historia le ha dado la razón mi hermano que lo recibimos ya hace como 30 años en esta misma plaza en los años 80 el compañero presidente de Surinam de Cire de Lano Puters anda aquí con su esposa compañero el ético tocó librar la batalla dura en los momentos que nosotros también libramos la batalla dura y ahí fue aprendiendo sobre la práctica en medio de enormes presiones campañas difamatorias calumnias persecuciones que no sufrió y ahí lo tenemos de nuevo al frente de Surinam electo por el voto del pueblo electo por el voto de los ciudadanos estamos como decimos aquí aún había dos mandados agradeciéndoles a ellos su participación en esta en esta ceremonia pero también intercambiando sobre lo que son nuestros problemas son problemas comunes todos nosotros tenemos problemas comunes no hay no hay aru acurazado surinam y he dejado por último a un hermano que yo le decía a la Rosario la próxima vez tenemos que buscar buscar que no te dijimos que trajera un disco un disco para poner aquí tu música un gran cantante un gran artista el presidente de ese heroico pueblo un heroico pueblo el primer pueblo que se quitó las cadenas el primer pueblo que rompió las cadenas en nuestra América Haití bienvenido querido hermano Miguel Joseph Martelli él recién ha ganado las elecciones y es un artista verdad tenés que compartir una próxima visita con más tiempo compartir ese arte también y la experiencia él nos contaba la experiencia de cómo después de ese devastador terremoto ese terremoto de Haití realmente como que hubiese caído después de ese devastador terremoto cómo han venido ustedes recuperando y cómo han venido dándole prioridad él le ha dado prioridad a qué a lo primero que le dimos prioridad a nosotros cuando triunfó la revolución en 1979 a la educación en ese caso en el 79 había que alfabetizar al pueblo porque aquí teníamos hasta un 60% de analfabetismo y allá en esas condiciones complejas él nos ha explicado la forma en que viene librando esta batalla incorporando miles y miles de niños de jóvenes a las escuelas una batalla que no es fácil una batalla que es de largo plazo largo plazo porque Haití ha sido y es un pueblo heroico pero también un pueblo mártir por heroico mártir precisamente pareciera que se han ensañado en Haití porque no le perdonan el haber desafiado a las potencias haber sido los primeros en desafiar a las potencias y romper las cadenas en nuestra América ¡Que viva Haití! ¡Que viva Haití! ¡Que viva Haití! vamos a la familia la familia centroamericana un gran compañero que pronto pasa a otras funciones un hermano guatemalteco guatemalteco tierra heroica tierra de una enorme riqueza cultural y Albro Colón llegó al gobierno e hizo un esfuerzo extraordinario para enfrentar la pobreza el rezago social que arrastra a nuestros pueblos pero ahí mismo como contrapartida el narcotráfico el narcotráfico fíjense que terrible mientras te concentraba en esa batalla el narcotráfico expandiendo sus tentáculos y Álvaro ha sido un gran mediador por la paz por el diálogo entre los hermanos centroamericanos cuantas ideas y venidas Álvaro lo reconocemos y él el día 14 el día 14 le estará entregando ya la presidencia a otro hermano guatemalteco al que le correspondió un general Otto Pérez un general al que le correspondió ser contraparte de la URG cuando se trabajaron los acuerdos de paz de tal manera que en este día querido Álvaro Colón le decimos que Nicaragua seguirá siendo tu casa porque Centroamérica sigue siendo nuestra casa y América Latina y el Caribe sigue siendo nuestra casa y con Álvaro bueno ya mencionaba a Otto Pérez un reto enorme que tiene esperando porque como continuar esa batalla a la que hay que agregarle en Guatemala lo terrible de las inundaciones los desastres naturales en Guatemala es una constante recientemente ha sacudido toda la región y sobre todo afectó más gravemente la hermana República El Salvador a un territorio más pequeño con una población concentrada y una inundación imagínense y le adelantamos a Otto presidente electo de Guatemala nuestro acompañamiento como hermanos centroamericanos como hermanos latinoamericanos y caribeños y nos acompaña el compañero presidente de la hermana República de El Salvador de El Salvador Mauricio Funes que logró una gran victoria con el acompañamiento del Frente Faraón Domartí para la liberación nacional saludamos la delegación del Frente que nos acompaña encabezada encabezada por Salvador Salvador Serem y Silfrido presidente de la asamblea José Luis Merino bueno han dado una buena delegación ustedes Mauricio lograron una victoria realmente extraordinaria y yo diría que sin querer estar de injerencista yo diría que en El Salvador la dirección del FMLN tuvo la sabiduría de escoger al candidato idóneo para poder dar un salto en la historia política salvadoreña porque realmente se dio un salto en la historia política salvadoreña y con Mauricio banda 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 pinato así se pronuncia verdad yo te digo banda nada más banda estuvo aquí en los años más duros de la lucha aquí acompañándonos una hermana latinoamericana caribeña brasilera brasileña y aquí nos acompañaba aquí conversábamos en esta plaza hubo en esta plaza y aquí está Marco Aurelio que no me deja mentir Marco Aurelio este veterano de mil batallas brasileño representante de la presidenta de Brasil y de Lula en esta plaza recuerdo a lo mejor René se acuerda del año después de un con esa energía con esa energía que siempre ha tenido nuestro hermano Lula y ahí está Marco Aurelio acompañándonos acompañándonos y quiero saludar y hacerlo uno por uno nombre por nombre pero amanecemos y muchos de ustedes tienen que partir amanecemos y quiero mencionarse al representante de la Cuba de Fidel de Raúl al comandante Ramiro Valdés comandante de la revolución de los que desembarcó en el gran y he dejado de último porque se dice que los últimos serán los primeros al hermano presidente de Honduras Honduras el presidente Porfirio Lobo presidente Porfirio Lobo con el cual hemos entablado una buena relación anda acompañado de su esposa Rosa Elena bienvenida Rosa Elena él era el presidente después de aquellas convulsiones en Honduras provocadas por los que siempre se empeñan en buscar cómo destruir la unidad la integración de nuestros pueblos y todos conocemos los acontecimientos y cómo bien lo decía Sandino para que entren los conspiradores para que entren los intermentores tiene que haber allá un pelele adentro un pelele un traidor abriéndole la puerta bueno y fueron momentos difíciles y el presidente Lobo llegó en condiciones difíciles a pesar de ello inmediatamente tomamos contacto nos comunicamos y lo invitamos a venir a Managua y nos reunimos y ahí descubrí seguramente ya en Honduras así se lo deben sacar ahí descubrí que el presidente Lobo había estudiado en la Unión Soviética y en la Unión Soviética esa gran esa gran nación fue una gran potencia y muy solidaria en lo que era el tema de la educación muchos nicaragüenses fueron a estudiar allá a la Universidad Patricio Lumumba otros iban a estudiar en la Escuela de Cuadros yo creo que el presidente Lobo fue a estudiar en la Escuela de Cuadros fíjense creo que fue a la Escuela de Cuadros no fue a estudiar carrera ahí de Derecho ni de Medicina a la Escuela de Cuadros y hemos encontrado a él a un hermano centroamericano de pensamiento abierto constructivo lidiando en condiciones bien difíciles porque está claro Honduras es otra víctima del narcotráfico y el crimen organizado fácil es decir pongamos a Honduras en el puesto número tal que es fácil decirlo y quienes son los que califican los que a final de cuentas alimentan la descomposición el crimen el secuestro en nuestros países y la pobreza y con Honduras Haití Nicaragua seguimos siendo las naciones más empobrecidas de toda la región estamos en esa batalla presidente Lobo cuánto agradecemos su participación su presencia en este encuentro cuánto le agradecemos aquí estamos demostrando en este encuentro estamos demostrando que hay dignidad en nuestros pueblos que hay dignidad y que sobre todo hay amor por la paz por la superación de nuestras naciones y al pueblo nicaragüense al pueblo nicaragüense que le hemos dicho le hemos dicho sencillamente tenemos que seguir haciendo lo mismo que hicimos estos cinco años pero mejor y más para continuar erradicando la pobreza y a los empresarios que aquí nos acompañan a esa fuerza de trabajadores de la ciudad y el campo a los campesinos a la juventud que decimos hoy más que nunca unidos hoy más que nunca unidos los nicaragüenses unidos los nicaragüenses a los centroamericanos unidos los centroamericanos a mesoamérica unidos los mesoamericanos a la comunidad de estados latinoamericanos y el caribe y nicaragua lógicamente unida al proyecto más avanzado de justicia que existe en estos momentos en nuestro planeta que es la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra américa firme ahí quiero concluir estas palabras cumpliendo con una formalidad la juramentación tengo que juramentar a los mandos del ejército ahí está el general Avilés al frente los mandos de la policía está Minta ahí al frente a los compañeros que están al frente de las diferentes instituciones del gobierno entes autónomos también así es que les voy a pedir que ante nuestros invitados de honor se pongan de pie que vamos a hacer el juramento vamos a hacer el juramento ahí tenemos el mando del ejército de la policía y los funcionarios del gobierno en esta otra fila que tenemos aquí a nuestros compañeros le voy a pedir que levanten la mano queridos hermanos compañeros del ejército de la policía de las instituciones del gobierno de la república de Nicaragua juran ante Dios ante los héroes de la patria juran ante el pueblo de Nicaragua cumplir y así cumplir las leyes que mandan en nuestra república si así lo hacen que el pueblo se los reconozca sino que el pueblo se los demanda quedan nombrados bien amigos de esta manera concluye entonces el discurso de el presidente Daniel Ortega quien en el día de hoy ha mencionado que se compromete a seguir impulsando los cambios políticos económicos y sociales que se llevan a cabo en la república de Nicaragua estuvieron presentes aquí jefes de estado y de gobierno de distintos países de América Latina y del Caribe y otras regiones del mundo el compañero general Omar Alisteve Asegén Chale a ti Nicaragua en tu suelo ya no rupe la voz del cañón ni se pide con sangre de hermanos tu glorioso bendón mi color mi cedilla con sangre de hermanos tu glorioso bendón mi color brille hermoso brille hermosa la paz en tu cielo la en paz y tu gloria inmortal el trabajo es tu digno la luz y el honor es tu enseñar triunfar es tu enseñar triunfar salen los símbolos patrios y la constitución política de la república de Nicaragua en sus palabras el presidente Daniel Ortega ha señalado que en estos momentos más que nunca es necesaria la paz en el mundo paz con dignidad con amor socialismo y solidaridad una paz que demanda trabajo justicia comunidad de la gran familia del planeta tierra salen salen ES ¡Gracias! 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 ...que permita la supervivencia de la especie humana. Decía que con pases se pueden enfrentar los retos que impone la extrema pobreza... ...que son además consecuencias del modelo que pretende seguir imperando en el mundo... ...el modelo del capitalismo salvaje. Con esta información, amigos, regresamos a Caracas. ¡Adelante! Bien, entonces, estábamos observando en las pantallas de Venezuela de Televisión... ...y el Sistema Nacional de Medios Públicos el acto de juramentación de Daniel Ortega... ...como presidente de Nicaragua. Vemos entonces en imágenes el cierre de este acto... ...y vamos a hacer un breve resumen de esta actividad que comenzó pasada las 6.30 de la noche hora de Venezuela. Primero hablaba René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento de Nicaragua. Él hacía un balance de lo que han sido los avances en materia política, económica y social... ...gracias a la gestión que culminaba el presidente Daniel Ortega... ...y que, por supuesto, continuará en este nuevo periodo. Daniel Ortega hacía quizás una locución bastante larga. Vamos a hacer un breve resumen de los aspectos más importantes que él tocó acá. Es un llamado a la paz, no sólo para Nicaragua, sino para el mundo entero. Textualmente decía, ¿cuánta falta nos hace la paz? Con paz podemos enfrentar los grandes retos. Comentaba, pobreza y pobreza extrema, que a su juicio son frutos del modelo capitalista. Y precisamente, respecto al tema de la paz, decía, la historia de Irak y de Libia no puede repetirse en Irán... ...quien a su juicio desarrolla energía, energía atómica con fines pacíficos... ...y reclamaba que Israel y Estados Unidos no les pedían que renunciaran al desarrollo de armamento atómico. Es necesario conquistar la estabilidad para seguir rescatando la patria, comentaba el presidente Daniel Ortega. También la necesidad de crear un nuevo espacio internacional, el intercambio más justo, más equilibrado. Explicaba también que su gobierno seguirá empeñado en dignificar a la familia, la mujer y la juventud nicaragüense. Destacó que la juventud debe jugar un papel protagónico, igual que la mujer. Y explicó la necesidad de sustituir al modelo capitalista por uno socialista. Y la importancia de la integración regional y el impulso de mecanismos como el ALBA y la CELAC. Así nosotros vamos a hacer una breve pausa acá en esta transmisión especial de la juramentación de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Nosotros vamos a hacer esta breve pausa y en breve regresamos con nuestra emisión estelar de la noticia. ¡Gracias!